Dos. Sí, sí. Dos. Acaba entonces de alcanzar los 63 votos, según el conteo de algunos parlamentarios. Es abrazado el congresista Luis Iberico, con la congresista Lourdes Alcorta y aplausos. Se ponen de pie entonces los parlamentarios de Fuerza Popular, del Partido Aprista. Recibe el abrazo también de la congresista Cecilia Chacón. Es un momento emocionante, al menos para Luis Iberico, próximo entonces presidente del Congreso. Algo que no se esperaba era su triunfo en primera vuelta. Se hablaba de una segunda vuelta, sin embargo se pide la calma para culminar el conteo oficial de los votos.